Bienvenidos queridos amigos, una vez más me da mucho gusto que nos acompañen en su programa Vidas que educan, porque este escenario se ha convertido en un momento especial de reflexión. Tenemos personas de muy diferentes lugares, se ha convertido en un escenario internacional, pero todos los que nos acompañan tienen un común denominador, se han dejado conducir por Dios. Y mientras los escuchamos, mientras miramos, pensamos en la forma en que Dios nos ha conducido a nosotros. Pensamos en las decisiones que tenemos que tomar. Hoy tengo una invitada muy especial. Ha venido de muy lejos una gran profesional. Les invito a conocer un poco más la historia inspiradora de Mariel Dávila. Acompáñennos. Qué bueno que han decidido continuar con nosotros en esta conversación para Vidas que educan con Mariel Dávila. Mariel, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto estar aquí. Tienes una historia de conducción por Dios que sin duda será una inspiración para todos nosotros. ¿De dónde eres, Mariel? Nacida de Argentina. Soy argentina. Nacida en Argentina. Sí. ¿Tus padres también son argentinos? No. Mi padre es español. ¿Ah, sí? Y mi madre es argentina, pero sus padres son españoles. Ah, muy bien. Y dime, ¿cómo llegó tu papá a la Argentina? Bueno, pues la historia, ¿saben qué? En España hubo mucha hambre. En la época, después de la posguerra, pues no había dónde buscar. Entonces mi abuelo decidió meterse de polizonte en un barco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Así nomás ni siquiera compró el boleto. No, 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 no. Se metió de polizonte. Ahí tenía unos amigos que lo metieron. ¿De qué parte de España tu abuelo? De Vigo, de Galicia. O sea, nosotros somos gallegos. Gallegos. Como realmente se les dice a los españoles gallegos, yo sí soy gallego. De verdad. Tú sí eres de verdad. Sí, sí, con orgullo, padre. Sí, claro, claro. Ellos, de ahí es una zona marítima, es uno de los puertos más grandes que tiene España. Pues ahí salían muchos barcos. De hecho, él no tenía muy claro hacia dónde iba. Y terminó en Argentina. Ah, sí. O sea, no tenía claro. Se subió un barco y pues quién sabe dónde irá, pero me voy. Saliendo del hambre. Y dejó en España a mi abuela con mi papá. Sin internet, sin estas comunicaciones que tenemos. Te imaginas. De hecho, él cuando llegó a Argentina, les propusieron ser jornaleros en La Pampa, o sea, Buenos Aires. Pero cuando él se fue en el barco, probablemente tu abuela y tu papá ni siquiera supieron a dónde iba a dar. No. Tenían que esperar a ver que él mandara una carta diciendo a dónde llegó. Sí. De hecho, eso fue un gran conflicto en la familia, porque las grandes historias que había era que los hombres se iban. Y se olvidaban. Sí. Y no volvían, ¿no? Entonces, pues ellos fueron. Y dice mi abuelo, cuando llegó a Buenos Aires, le dijeron, mira, La Pampa hay como jornaleros. Y viajaban, viajaban. Dijo, ¿y cuántos países hemos pasado? Claro, porque es tan grande, tan la diferencia. Muy grande, sí. Él tardó dos años en poder comunicarse de nuevo con mi abuela. ¿Dos años? Dos años tardaron. O sea, el hambre. Ahora, ¿te imaginas tu abuela cómo estaba con tu papá? Pues ya, igual que todos. Exacto, viuda. Porque en realidad no se sabía si el barco había llegado o no. Pero en dos años... Y le mandó una carta. Sí, sí, mandó carta. En ese momento también en España el correo estaba muy deficiente. Ellos estaban en un momento complicado. Pero mi abuelo logró juntar el dinero para que pudieran venir tanto mi papá como mi... O sea, sí, su hijito y mi abuela en barco. Y tuvieron una travesía de dos meses y medio. Porque antes dos meses y medio se viajaban. Tu abuelita y tu papá dos meses y medio en la travesía para llegar a Argentina con tu abuelo. Con mi abuelo. Así que cuando... Pero fíjate que qué valiente también tu abuela, ¿no? Recibe la carta y dice, vente. Pues ahí va. Y no sabían ni a dónde. Porque nunca habían salido ni de... O sea, estamos hablando de un momento social donde no había televisión. Claro. Donde no había nada. La gente conocía solo el espacio donde vivían. Claro. Pero había que ir detrás de su esposo. Eso era muy importante. Y además, mi abuela es la más pequeña de 14 hermanos. No. No. Qué bárbaro. Así que fue también una conmoción en la familia que se vaya la más chica. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Y cómo dejar e irse. Pues la terruño, ¿no? O sea, el gallego es muy emperrado a su lugar. Claro. ¿Y un único hijo? Sí. Mi papá es su único hijo. Así que debe haber sido un golpe muy fuerte para la familia, para la familia de ella, que se fuera a una aventura desconocida. Sí, sí. Quizás en ese momento histórico en España esto era lo que estaba pasando a todo el mundo. Porque ustedes saben que hay españoles en todos lados. En todos lados, sí. Porque el hambre ha hecho que surgieran a diferentes lugares, ¿no? Y entonces llega a Buenos Aires. Llegan a Buenos Aires, se instalan, se ponen a trabajar. Y ahí se encuentra con tu abuelo. ¿Los estaba esperando? Los estaban esperando. Sí, sí. Mi abuelo ya era un argentino más. Ya hablaba con el Che y toda la... Ya era un gallego medio argentinizado. Oye, ya te imaginarás el encuentro de tu papá con tu abuelo. ¿No? Debe haber sido algo maravilloso. Muy emocionante. Sobre todo porque mi abuela creía que él la iba a dejar, porque es lo que estaba ocurriendo habitualmente. Se hacían otras familias los hombres. Además, la mujer de Latinoamérica tiene una forma de ser muy diferente a la mujer europea. Con lo cual también eso estaba en riesgo de encontrarse con una mujer muy diferente. Claro, claro. Y entonces se encuentran y establecen su hogar ahí en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires establecen su hogar. Ellos ahí se ubican poniendo un taller mecánico. Mi abuelo era mecánico. Trabajan y fallece lo que es el papá de mi abuelo. Sí. Cuando esto sucede, pues era una conmoción porque la herencia es muy importante en España. Y si tú no estás como hijo ahí... La perdiste. La perdiste. Entonces, mis abuelos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos quedamos? Pero mi papá todavía era joven y deciden quedarse en Argentina. Volver y perder esa herencia que le correspondía a mi abuelo. ¿Ah, sí? En este periodo, mi padre conoce a mi mamá. Ahora, ¿tu papá a qué edad llegó a Buenos Aires? Nueve años. Nueve años. Así que su educación, su formación de educación básica... Fue en Argentina. ...en Argentina. Sí. ¿Y hizo ahí su educación básica preparatoria también? Exactamente. ¿Estudió en la universidad? Mi papá llegó... No, mi papá llegó solo hasta la preparatoria. A la preparatoria. Sí. Él era técnico en calderas. Él estaba especializado en calderas de alta presión. Oh, muy bien. Y en eso trabajaba. En eso trabajaba. Y allí conoció a una argentina, pero española, de ascendencia española. En el barrio. Eso era muy importante, es que los españoles se juntan. Hay asociaciones españolas en todos lados. O sea, para ellos se tenía que casar. O sea, muy bonito estar en otro país, pero mejor que sea de los nuestros. Que sea... Exactamente. Exactamente. Ahí conoció entonces a tu mamá. A mi madre, sí. Y entonces comienza una nueva generación. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Dos. O sea, uno fallecido y otro que está vivo. Somos tres. Fuimos tres. ¿Y tú en qué lugar ocupas? Yo soy la mayor. Yo soy la primogénita. La primogénita. Entonces, claro, todas las historias del abuelo, todas las historias de la aventura, llegaron a formar parte de tu propio legado, ¿no? Yo fui la única que lo conocí, en realidad, a mi abuelo de pequeñita. Porque ellos cuando mis padres se casan, me tienen a mí, pues ya fallece el papá de mi abuela. Claro. Y ya perder otra herencia como que no. Oye, cuéntanos de eso. Cuéntanos de eso ahorita que regresemos. No se vayan. Vamos a seguir con Mariel Dávila. Qué bueno que siguen con nosotros. Mariel, entonces quedamos en que tu mamá, tu abuelita, ya no estuvo dispuesta a perder la herencia. Ya regresó a España. Sí, ellos regresaron y mis padres ya se quedaron en Argentina y nosotros ahí crecimos y nos formamos. Creciste ahí en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, sí. Y cómo llegó el adventismo al hogar de ustedes? ¿Cómo conociste el mensaje adventista, la iglesia adventista? Pues, mire, yo siempre tuve la necesidad de encontrar a Dios. De hecho, nosotros éramos católicos, apostólicos, romanos, practicantes. Ah, muy bien. De ir a misa. Qué bueno. De ir a misa a buscar a Dios. Pero, sin embargo, a mí siempre había un tilín, tilín. Me hacía eso de ahí. Yo quería encontrarme con Dios. Claro. Entonces, en mi época adolescente, pues, conocí muchos evangélicos. Y los evangélicos son muy proactivos y hacen cosas para los jóvenes. Y ahí descubrí la Biblia y encontré. Dije, qué interesante este libro. Y empecé a ver qué bonito era vivir desde otro lugar, la religión, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, había algo que todavía no terminaba de decir. Aquí es donde está Dios. Y yo siempre busqué. Realmente busqué a Dios. Pero empecé en la universidad. Y en la universidad me encontré. ¿Qué estudiabas en la universidad? Kinesiología. Kinesiología. Yo soy kinesióloga fisiatra. Muy bien. Estamos hablando de terapia física. Terapia física o fisioterapia. Muy bien. Entré en la UBA, que es como aquí la UNAM. Sí, la Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires. La nacional. Donde hay muchísimas personas. Muchísimas personas. Y encontrarse con un grupo, pues, ahí Dios estaba preparando. Dándome el terreno. Fíjate qué buena frase dijiste. Realmente yo buscaba, buscaba. Y estuve hasta con los testigos de Jehová. Porque digo, quiero ver dónde está Dios. Pero tenía una compañera de estudio que ella no cursaba los viernes de tarde. Materias importantes, materias definitorias para nosotros. Y ella no iba. Sin embargo, los exámenes los aprobaba. Yo no podía entender cómo pasaba eso. Y nos juntábamos para estudiar en sábado. Y ella siempre nos decía que ella no podía. Y yo decía, no puede ser. No nos da el tiempo. Pero ella sacaba hasta mejor nota que nosotros. No me diga. Y a mí eso me empezó a dar como una curiosidad terrible. Y ella se dio cuenta de mis inquietudes. Exacto, de tus inquietudes. Entonces, Gabriela. Gabriela. Gabriela de Sousa Matías. Sí, la conozco muy bien. De hecho, fue la fundadora de la carrera de terapia física aquí en la universidad. Por eso digo que Dios ya desde ese momento nos estaba preparando. Sí, sí. Fíjate qué bonita frase acabas de decir. Cómo Dios se ocupa de uno, ¿no? Así que conociste a Gabriela. Fueron compañeras en la escuela. Sí. Ella, hicimos el primer año juntas. Sin embargo, yo siempre tuve que trabajar para poder estudiar. Entonces, ella subió de años. Mientras yo tuve que quedarme en otros semestres. Los semestres los hice. Pero ella no me abandonó. Ella vio mi interés y empezó a invitarme. A llevarme a las sociedades de jóvenes. A las reuniones de la iglesia de puros jóvenes. A los clúes, exactamente. Y yo ahí encontraba y digo, pero esto será una secta, ¿no? O sea, yo tenía mis dudas porque el catolicismo era muy fuerte. Mis padres no estaban muy de acuerdo tampoco en esta cuestión. Pero ella me regaló una Biblia, me dejó ahí el deseo de todas las gentes, el camino a Cristo y me dijo, pues, aquí te dejo. Y no me abandonó ningún día. Ella, yo trabajaba cerca de la facultad y Gabriela salía de cursar y me esperaba una hora que yo termine de trabajar y viajábamos juntas. Mira. Y ella me fue mostrando el amor de Dios. Me fue mostrando cómo Dios... Estudiando la Biblia. No. ¿No? Porque yo no daba mucha entrada a eso. Ah, ok. Ella me mostraba cómo Dios trabajaba en su vida. Mira, qué interesante. Dios me dio este beneficio. Dios me dio aquí. Con Dios pude... Yo veía que era real. O sea, que en la conversación, como que tú notabas que Gabriela tenía una relación con Dios, como que Dios estaba dirigiendo. Intensa en su vida. Que ella buscaba que Dios la dirigiera. Exactamente. En cosas pequeñas y en cosas grandes. Sí. Yo no entendía cómo sus papás eran pastor, cómo la dejaban. O sea, la vida adventista para los que no somos es muy extraña. Sí. Mira, qué interesante. Claro. Lo que comía. ¿Cómo que comía tanta verdura y tanta cosa? O sea, yo era todo pescado y todas las cosas. Claro. Y realmente ella estaba más sana que yo. Entonces empecé a tener como mucha curiosidad. Claro. Y su trato amable. Sí. Y su bondad. Sí. Y su estar pendiente de mí. Y no porque necesitara algo de mí, porque a veces, a veces la gente se acerca por algo. Sí. Sino que no me abandonó un instante. Eso a mí me impactó. Y dije, aquí hay algo especial. Claro. Y definitivamente empecé a ir a los cultos, a ir acompañándola, hasta que ella se casa. Joven. Sí. Se casó muy joven. Sí. Y en la boda de ellos, que su papá, sí, el que lo casara. El que le dé la bendición, ¿verdad? Eso no, claro, no era un... O sea, dije, aquí hay algo especial. Sí. Y empecé a sentir que Dios me estaba diciendo, Mariel, este es tu lugar. Mira. Entonces, como vivíamos en lugares diferentes y ya estaba casada, Gabriela me dijo, sabes que cerca de tu casa hay una iglesia, es esta, te presento a estos jóvenes, aquí tienes la escuela sabática, pues aquí está. Así fue mi entrada. Realmente ella me dijo. Y yo dije, pues sí, tienes razón. Y empezaste ya a estudiar más formalmente la Biblia, la doctrina. He tardado cuatro años en decidirme. Cuatro años. He estado cuatro años siendo una simpatizante de los adventistas del séptimo día, porque tenía que ir en contra de lo que me habían enseñado toda una vida. Mis padres estaban equivocados. Todo estaba equivocado. O sea, la Virgen y todas estas cosas que tenemos cuando somos católicos muy metidos en el día a día, se me transformó algo complejo. Pero Dios me tuvo una paciencia. Bueno, se trata de ir conociendo el planteamiento bíblico, la verdad bíblica, la doctrina bíblica. Tenías más acceso a la Biblia ahora. Claro. La estudiabas más que antes, me imagino. Sí, sí. Y la música. Sí. La música. Los cantos, los himnos, ¿no? Para como jóvenes, sí. La música, eso que tú ibas y te tocaba el corazón y se te salía la lágrima. Entonces, la primera vez dije, antes de hacer nada, yo le voy a decir a Dios, si es verdad que Él quiere que esté, pues en este examen que me vaya bien. Le pusiste una señal a Dios. Por supuesto. Dije, a ver si es cierto. Vamos a hacer un negocio, señor. No voy a estudiar en sábado. Yo todavía no era. Y voy a ver si es que esto, que se me va a rendir el tiempo, porque las horas no daban. Realmente me daban. Pues, no solamente lo aprobé, sino que saqué nota, porque aquí en México, las universitarias tienen notas muy altas. Bueno, aquí la escala es hasta el 10. Allá también. Pero se aprueba con 4. Con 4. Pero tener un 7 en la universidad, ya, es mucho. Estás en la élite. Exactamente, ¿no? O sea, ahí es mucho. Pues, yo saqué el examen con 9. ¡Uh! Así que estabas... Y eso, dije, aquí hay algo. Era de la élite, de la élite, de la crema allá arriba. Exactamente. Así que ahí fue el momento en que yo dije, pues, sí que Dios existe, sí que Dios está presente, sí que Dios me está llamando. Basta de decir que no. Mira, qué interesante. Ahora, quisiéramos saber un poco más de la forma en que Dios te condujo a partir de ese momento. Estoy ansioso por saber. Me imagino que ustedes también. No se vayan. En un momento regresamos con Mariel para conocer de su historia con Cristo. ¡Gracias! 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 Qué bueno que siguen con nosotros. Inmediatamente vamos con Mariel. Mariel, te hiciste adventista y bueno, tu hogar. Bueno, pues cuando me hice adventista tenía novio, pero no estaba dispuesto a acompañarme en esto. Y un día yo insistí mucho en que él tuviera, que pudiera tener esta experiencia que yo tenía realmente. Y entonces ya hacía siete años que estábamos noviando. Siete años, mira nada más. Pero él se me paró un día y me dijo, Mariel, ¿Dios o yo? ¿Dios? O sea, aparte me salió así como, y me dijo, pues este es el final. Y ve, ay, qué duro fue. ¿Ah, sí? Sí, fue muy duro. Entonces ahí pues dije, ¿cómo que es el final? O sea, ¿cómo me dejas? No, no, dice, si Dios está primero, pues no podemos hacer una familia juntos. Y entonces, bueno, pues con dolor y todo lo que fue desarmar. Teníamos todo para casarnos, la nevera, las cosas, los cubiertos, todas las cosas para casarnos. De veras. Todo se vino para atrás. Y Dios tiene un propósito definitivamente. Por supuesto. ¡Qué bonita frase! Porque ahí conocí que tenía algo muchísimo mejor, que es el que ahora es mi esposo, que es Fabián. Estamos hablando de Fabián, ¿verdad? De Fabián, de Fabián. Así que ahora eres Mariel Dávila de... De Pignataro Gein. Pignataro Gein. Lo conociste y... Lo conocí en la iglesia. Lo que pasa es que Fabián es ocho años más joven que yo, con lo cual en ese momento no había percibido que él estaba ahí. Sí. Pero Dios estaba... Claro. Dios preparó las cosas. Yo termino mi carrera y a mí me sale trabajar a domicilios. Ajá. Sin embargo, mi papá, por ser europeo y español, las mujeres no teníamos que conducir. Yo no sabía conducir. A mujeres, a casa. Sí, muy bien. Entonces, tenía que contratar a alguien que me llevara a hacer domicilios. Claro. Buenos Aires es muy grande y hacer un camión se perdía mucho. Y qué mejor un muchacho de la iglesia, joven, que sabía conducir. ¿Qué me iba a pasar? No me iba a pasar nada. Estaba súper segura. Entonces, lo contrato. Sí. Y de tantas horas pasar juntos, hemos compartido pacientes difíciles, personas que se han muerto con nosotros. Sí. Y la convivencia juntos, pues nos fue llevando a conocernos muy bien. Claro. Y a darnos cuenta que estábamos hechos uno para el otro. Así que bonita, qué bonita expresión también estás diciendo uno para el otro. ¿Y cuántos hijos tienen? Tenemos dos niños. Una niña de 14 y un niño de 11 años. Muy bien. Y entonces, desde Argentina, España, Argentina y ahora al norte de México, Montemorelos. ¿Cómo llegaste acá? Bueno, pues nosotros nos casamos y como bien le decía a mis padres, que eran de mi papá de España, toda mi primaria y mi secundaria yo la pasé mitad en Argentina y mitad en España, porque mi padre iba y venía y viajamos. Y mi hermano, el menor, se casó y se fue a vivir a España. Y nos regala la luna de miel para irnos a España. Entonces nosotros, Argentina estaba en crisis económica, el tema está del corralito, pues decidimos irnos y nos gustó tanto España que nos quedamos aquí. Se quedaron allá. Entonces, de luna de miel fui a España y ya nunca más volví a Argentina. Ahí instalamos nuestro hogar, vimos muchas necesidades en la iglesia. Europa está difícil para tener congregaciones porque el catolicismo es muy fuerte. Claro. Y entonces oramos con mi esposo a ver si ahí es donde teníamos que estar. Y sentimos enseguida la necesidad de apoyar a la iglesia que era pequeña. De hecho, apenas nos quedamos y enseguida tuvimos cargo, ya enseguida estuvimos activos en la iglesia. Y dijimos, bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Y ahí hicimos nuestro hogar. 15 años trabajando. 15 años. Viviendo en España. Entonces, estando aquí, Gabriela, tu amiga de la escuela, conduciendo, estableciendo la escuela, entonces piensa en ti. Pues nosotros nunca perdimos contacto. Yo con Gaby estuve siempre hablándonos. De hecho, he viajado, he estado con ella contándonos lo que nos estaba pasando. Cuando yo me caso, ella viaja para estar conmigo. Claro, mira nada más. Cuando tiene sus hijos. O sea, nosotros, ella se transformó en mi hermana. Claro, claro. Así que te vienes aquí con ella y resulta que ella, después de un tiempo, se va. Y te quedas tú al frente de la carrera. Un día me llama a casa, estaba yo en España, y me dice, Mariel, ¿cómo te ves dirigiendo una carrera? ¿Qué dices? Le digo, yo estoy aquí muy bien trabajando. Me dice, ¿tienes ahorros? Le digo, no, estamos por hacer una casa y tal. Pero, mira, ¿cómo te ves aquí? Y me dice, porque yo tengo la posibilidad de dejar esto que he empezado, sabes, que la carrera, siempre quisimos que el adventismo tuviera terapia física. Terapia física. Es una profesión en la cual es de servicio al 100%. Claro, claro. Y ella me dijo, mira, es que tengo que dejarlo aquí. ¿Te gustaría conducir lo que yo hice? Y esto para mí fue como, wow. Le digo, pues, espérate, tengo toda mi vida aquí. Le digo, mira, lo vamos a orar. En eso le tengo que confesar que nosotros estábamos orándole a Dios. ¿Dónde cuidar a nuestros hijos de la mejor manera? Mira. Porque Europa no tiene colegios adventistas, no tiene la educación tan desarrollada. Sí, en Madrid, pero no queríamos una gran ciudad. Claro. Y apareció esto en el escenario y... Y dijimos, ay, yo le pido a Dios algo y me contesta y no quiero. Yo quiero, mira, yo le había pedido algo en España, ¿no? Que me traiga a México. Y entonces volvimos a orar y Gabriela me dijo, mira, la universidad está dispuesta a pagarte un viaje para que vengas a conocernos. Y dije, ah. Entonces digo, pero mira, voy a ver en mi trabajo. Porque digo, ¿cómo hago? ¿Por qué mayo? Y en el trabajo me dijo, Mariel, vete de vacaciones ahora. Y yo, qué fácil fue. Sí. Todo Dios lo estaba conduciendo, ¿no? Definitivamente. Y viniste y te gustó. Me encantó. Te encantó. Me encantó porque vi a mis hijos corriendo ya por un campus, porque vi a mis hijos con la posibilidad de ver que hay muchos que piensan igual que nosotros y que podía desarrollarse en un ambiente diferente. Ahora dime, al frente de una carrera como terapia física, ¿cuál consideras que es el mayor desafío o la mejor bendición que pueden dar? Bueno, el mayor desafío es que los muchachos se formen sabiendo que van a tener que entregar toda una vida a otro ser. Fíjate qué importante. El paciente del fisioterapeuta está mucho tiempo, son crónicos, y durante muchas horas con el paciente. Tenemos mucha posibilidad de ser misioneros. No necesitamos ir a ningún lado. A ningún lado. Tenemos una vida que está con nosotros contándonos su problemática. Mientras uno le trabaja la mano, el brazo, la persona extiende su corazón. Cada paciente es una oportunidad, ¿no es cierto? Durante 10 sesiones, durante media hora. O sea, tenemos ahí nuestro campo de acción permanentemente. El desafío es ver que esa es la segunda opción que tenemos. No solamente, primero es ser fisioterapeutas para solucionar el problema, pero tenemos otros problemas que podemos solucionar. Sí, eso significa que la aproximación del fisioterapeuta es atender la necesidad inmediata, inmediata, pero hay necesidades más profundas que ustedes logran ver en la conversación con el paciente. El paciente nos ve diferentes. El paciente viene y te comenta que hay algo distinto. Estoy aquí, aquí me siento, fui a otros fisios, pero contigo hay algo distinto porque al lado nuestro está Jesús. Claro, eso. Y Él es el que está ocupando. Qué frases, qué frases que me has dicho. Al lado nuestro está Jesús. Qué bueno eso para un profesional. Mira, Mariel, el tiempo ha pasado rápido, pero le hago 10 preguntas a quienes nos acompañan en vidas que educan. Dios, primero, segundo o tercero. Primero. Título de un buen libro. El deseado de toda la gente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Ay, pues llorar. ¿Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas? ¿Por qué me diste libre albedrío? ¿Es mejor ser alumno o maestro? Alumno. ¿Cuál es tu materia favorita? Anatomía. ¿Y cuál fue la materia que no te gustó? Historia. ¿Qué prefieres, letras o números? Pues números. ¿Qué crees que es lo que en este momento puedes enseñar a otros en una frase? A ser íntegros. Mira, Mariel, tu vida es una vida realmente conducida por Dios. Es una gran inspiración. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta historia tan inspiradora de vidas que educan. Deseo que Dios los bendiga en el cumplimiento de su misión. Realmente me he quedado impactado. Verdaderamente inspirado. Porque en la entrevista con Mariel, hay una frase que continuamente ella puso delante de nosotros. Dios la estaba dirigiendo. Dios tenía algo mejor para ella. Y también quedé impactado por la importancia que tiene el testimonio de una vida piadosa. ¿Qué forma de mirar el cristianismo en la vida de una compañera de estudio? Así son las vidas que educan. Son educadas para servir. No olviden enviar sus comentarios a la dirección que aparece en la pantalla. Las vidas que educan son vidas de testimonio y vidas para dar testimonio. Así se forma la cadena para la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!